El uso racional y eficiente de los recursos energéticos, la producción de energía por medios de fuentes renovables, el reciclaje y la reutilización de materiales son algunas de las medidas que podemos tomar para frenar el cambio climático y así conservar la vida de nuestro planeta, asegurando la subsistencia de las futuras generaciones. Soy el ingeniero Oscar Barría, director de la Dirección Nacional de Gestión Energética Ambiental e Ingeniería Aplicada de la Universidad Tecnológica de Panamá.